El jubiloso barrio de cristal, ilusión del caribe blanco azul, de Colombia tendida y griega. Tras su asis, un lúzco y lópez de su paletilla, cruzada y marchada. El jubiloso barrio de cristal, ilusión del caribe blanco azul, de Colombia tendida y griega. El jubiloso barrio de cristal, ilusión del caribe blanco azul, de Colombia tendida y griega. El jubiloso barrio de cristal, ilusión del caribe blanco azul, de Colombia tendida y griega. El jubiloso barrio de cristal, ilusión del caribe blanco azul, de Colombia tendida y griega. El jubiloso barrio de cristal, ilusión del caribe blanco azul, de Colombia tendida y griega. El jubiloso barrio de cristal, ilusión del caribe blanco azul, de Colombia tendida y griega.